El alma no volverá a verte Y dime que me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve, no le vamos a bajar Más nunca más Hola, hola, mis chicas y chicos Cosmo Maluma y J Balvin Son dos de los exponentes Más importantes del género del reggaetón Y también los culpables De que escuchemos todo el tiempo El mismo beat de cuatro tiempos En casi todas partes Pero según teníamos informados Al parecer no existía Muy buena relación entre los cantantes Aunque ahora todo indica Que eso ha cambiado Es por esto que en chicas Cosmo te presentamos Maluma y J Balvin juntos Bueno, olvidémonos de eso De que si nos gusta o no El reggaetón O qué tan agradable es ese tipo de música La verdad es que si hablamos del alcance Que tiene este género musical latino Es uno de los más importantes De la actualidad Así que es prácticamente imposible Pasarlo por alto De hecho, a principios de esta semana Se informó que J Balvin Había sido nombrado el artista Con mayor número de escuchas En la plataforma de Spotify Algo no fácil de lograr Entonces con esto Simplemente tenemos una probadita De lo importante que resulte Reggaetón a nivel mundial Pero algo que nos ha llamado mucho la atención Es enterarnos de que Maluma Otro de los representantes Importantísimos de este género Acaba de derribar Cualquier tipo de rivalidad Con J Balvin Y se une con él Para una nueva colaboración Bueno, la verdad no tan nueva Si no se trata de una nueva versión Del éxito de J Balvin X Así como lo oyes Precisamente Acaban de realizar un remix En el que se incluyen voces de Ozuma Y de Maluma Para una nueva versión de esta canción El video fue publicado apenas hace unas horas Y ya es el número 2 En tendencias en videos de YouTube Y cuenta con más de un millón de reproducciones Si yo te busco Él no se va a enterar No te lo voy a negar ¿Qué carajo se está pasando? Pidieron el remix Aquí se lo estoy dando Venga mamacita Es que usted es tremenda cosita No deje pa' mañana Lo que puede ser pa' ahorita Mamita Soy grosero Y no te lo voy a negar ¿Tú qué opinas de esta nueva versión? Lo cierto es que por más que lo evitemos No podemos dejar de movernos con su ritmo ¿Y a ti qué te parece eso De oír juntas las voces de J Balvin Maluma Nicky Jam Y Ozuna Totalmente increíble ¿verdad? Como siempre esperamos que este video te haya gustado Le des manita arriba Y lo compartas en todas tus redes sociales Además te invitamos a que te suscribas a este canal Si aún no lo has hecho Y no olvides activar la campanita de notificación Para que siempre seas de los primeros en ver nuestros videos Mandamos cariñosos saludos a Karen Torres Chely Martínez Karen Pugh Salma FBS Raúl Recalde Mariana Vásquez Isabel Juárez Sara Victoria Navarro Patricia Urquizu Y en especial a Vivian Pedrero Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado ¡Por fin! Miley Cyrus y Liam Hemsworth se casan Y recuerda Yo soy Maffer Y esto es Chicas Cosmo Besitos faranduleros ¡Adiós!